Señor Gobernador, esta es una obra muy importante porque esta es la única avenida y acceso libre de cuota para la gente que viene de Acapulco, para la gente que llega, se encuentra de diamante, pero hay que pagar cuota, el maxitud no el cuota, y esta es la única vía para la gente que llega de México que genera la entrada gratuita a Acapulco. Es una obra que lleva más de 30 años que no es atendida. Una obra que hoy se encuentra en totalmente un descuido, pero lo más triste, no tiene alumbrado. Toda la gente que llega de trabajar, que va a su trabajo y regresa, tiene que regresar con mucho cuidado porque no hay alumbrado, señor Gobernador. ¿A qué colonias beneficia esta gran avenida? A la Mica, a la Venta, a la Esmeralda, a Arroyo Seco, Renacimiento, Paso Limonero, Las Parotas, San José, Cacahuetepec, Los Lirios, Vicente Guerrero, la 20 de noviembre, La Garita, Los Mangos, Ampliación, La Mica, José María Izazaga, San José, Sinaí, El Veladero. Es una obra, gobernador, de gran importancia. Beneficia a más de 600 mil habitantes en Acapulco, gobernador. ¿Qué vamos a hacer aquí, gobernador? Vamos, es un recarpecimiento de 4.300 metros, casi 5 kilómetros, se van a aplicar 5.200 metros cúbicos de asfalto, se van a poner 38.000 metros lineales de pintura, se van a poner vialetas, gobernador, se van a renivelar 122 registros, 940 barreras y 940 barreras centrales. Alumbrado público, vamos a poner 230 lámparas de alumbrado público de LED de 110 watts para que la noche se vea de día. La gente me decía mucho que por qué arreglábamos el bulevar de las Naciones y por qué arreglábamos la escénica y no arreglábamos esta vía. Les decía yo que porque eso era muy importante para que el turismo viera un cambio, porque todos directa o indirectamente vivíamos del turismo. Y siempre le dije que Héctor Astudillo iba a reparar todo Acapulco y aquí lo está haciendo porque Héctor Astudillo quiere a los acapulqueños. ¡Arriba Héctor Astudillo!